Muchos alimentos adquiridos en mercados contienen muestras de insecticidas por encima de lo permitido y puede afectar a tu salud. Veamos. Tenga mucho cuidado con lo que lleva a su casa, porque podría no hacerle bien. Un estudio publicado por un conocido laboratorio determinó que la mitad de 42 alimentos adquiridos en distintos mercados y centros de abastos de Lima contenían muestras de insecticidas y otras plaguicidas por encima de los índices permitidos para su consumo entre las personas. Se conoció que los alimentos observados no cumplen con estándares nacionales ni mucho menos internacionales y fueron obtenidos en distintos puntos, tales como el mercado de frutas, el mayorista de Santanita, Lobatón del INSEE y el mercado de Magdalena. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso excesivo de plaguicidas en la agricultura podría derivar en alimentos tóxicos para el ser humano que pueden causar efectos tan agudos como crónicos sobre la salud, en función de la cantidad y del modo de exposición. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que podrían verse afectados? El sistema nervioso central, el aparato gastrointestinal, el aparato cardiovascular y otros sistemas que conforman al ser humano. ¿Y qué pasa si es que nos exponemos de forma crónica a los pesticidas? Puede haber un trastorno del sistema hormonal, trastorno en nuestro crecimiento, la aparición de algunos cánceres de diversa etiología. Para poder evitar estos inconvenientes, se recomienda remojar las frutas y verduras en cuatro vasos con agua y uno de vinagre. Luego, agregar una taza de bicarbonato y el jugo de un limón. Se deja remojar 20 minutos y en ocasiones se verá una nube opaca que flota en el agua y residuos en el fondo. Así que ya lo sabe, tenga mucho cuidado con los alimentos que está comprando y no se olvide seguir las recomendaciones. Su salud depende de ello.